Hola amigos, ¿qué tal? Soy MamiMexica, bienvenido a mi canal. Hoy estamos en Minsk, es capital de Bielorrusia. Ya pueden ver que sí hace frío, son como 10 grados de temperatura. Hoy es 5 de septiembre y ya está empezando otoño aquí. Y pues quiero enseñar cómo es el centro y vamos también, yo creo que probar una comida típica de Bielorrusia. Y bueno, vemos qué más podemos hacer. Ok, aquí en el centro, de hecho este calle se llama Deepiga Street. Y aquí hay muchos lugares donde pueden comprar comida como tipo fast food. Mira, aquí pueden ver fotos, hamburguesas que cuestan como, eso cuesta como un dólar y medio. Y eso como dos dólares por el precio. También hay muchos cafés, cafeterías, hay lavazas, café y todo. También pueden estar caminando y van a probar diferentes tipos de comida. Igual hay cafés, restaurantes, mira hay un restaurante que se llama Baclayán, es significa berenjena. Y aquí comida como más de asiática y porque tienen mucha influencia de parte de asiática del sur. Entonces también hay muchos restaurantes de este tipo. Y aquí hay una pizzería, puedes comer aquí sushi, pizza, así como comida de diferentes estilos. Y también aquí hay muchos centros comerciales. Uno, aquí hay otro y cuando estamos acá hay también uno más. Entonces pueden caminar aquí, comer, pasar tiempo en un rato en el centro comercial y comprar algo. Pero cuando sale el sol, se siente bien rico. Y aquí hay un restaurante que se llama Baclayán, que se llama Baclayán, que se llama Baclayán, que se llama Baclayán. Baclayán, que se llama Baclayán, que se llama Baclayán. Baclayán, que se llama Baclayán, que se llama Baclayán, que se llama Baclayán. Y aquí hay un restaurante que se llama Baclayán. Baclayán, que se llama Baclayán, que se llama Baclayán. Y aquí estamos con el Hotel del Acá Internacional. Y internacional en este punto es un cine muy viejo, se llama Pabieda, ahorita no está funcionando, y bueno, pueden ver así como, así, unos callesitos chiquitos también, podemos caminar y llegamos en otra parte del centro de Minsk, vámonos conmigo, lo enseñamos. Bueno, todo está internacional y terminamos, miren, aquí, donde también hay muchos restaurantes, hoteles, donde siempre hay muchos turistas, eso es un restaurante Grand Café, que es muy popular y famoso, allá también les gusta desayunar, recorrer, enseñamos aquí. Así se ve, miren, con leones en la entrada, y está muy tranquilo, muy limpio, ustedes pueden ver que es muy limpio en la ciudad de Minsk. Ok, ya llegamos, la calle que tenemos que salir, es la más larga calle, rastreja de la mina, y a través de la ciudad de Minsk. Y aquí, es una tienda, que significa que puedes comprar cosas diferentes como ropa, libros, así como Palacio de Ero en México, francamente es aquí, pero es mucho más antiguo, lleva como yo creo que 50 años o 60 años, pero bueno, pues está remodelando y todo, y bueno, así se ve, reentrada. Aquí te puedes comprar, miren, todos para casa, y bueno, también puedes rentar estas cosas como, se llama scooters, puedes en la calle, con tu tarjeta, pasas en tu hotel y pasas todo, avenida, sin problemas, así se ve avenida. Aquí, igual en la avenida, en Isla Liesnes, hay una tienda, que se llama La Camca, eso es de fábrica Camunarca, que tenemos una fábrica en Veloz, donde producimos chocolates, diferentes chocolates, y de verdad, muy, muy ricos. Así se ve de afuera, también puedes tomar café, un postre, y pasar tiempo bien, y además llevar a tu casa dulces. Y pues vamos a ver cómo es por dentro. Y pues vamos a ver cómo es por dentro. Aquí también tenemos en Rusia muchísimos casinos, eso es muy prohibido y de verdad en Rusia Entonces a muchas personas les gusta venir a fin de semana o vacaciones aquí para jugar en casinos Igual en Turquía y en países donde de verdad está prohibido Por eso tenemos también muchos turistas de allá Aquí es un hotel y tiene casinos y un club todo junto donde puedes pasar tiempo Aquí es Palacio de Gobierno, pueden ver, está muy grande Y pues enfrente tenemos estación del metro Y como ya lo dije antes, es una universidad de maestros, es el más grande del país Ya llegamos casi al final de la avenida Izaliernesti y que tenemos aquí es una universidad de los maestros Aquí en estos núvolos, abajo hay un centro comercial, tenemos un centro comercial abajo de esta plaza El gobierno decidieron hacer eso para que no arruinen vista que tenemos aquí Aquí también tenemos una iglesia católica y un edificio también aparte del gobierno Aquí un restaurante con vista bonita Y de verdad es un lugar muy agradable y bonito para caminar Y no sé, solo pasar tiempo Y abajo puedes entrar al centro comercial, hacer shopping, comer algo Y de verdad, pues pasar tiempo bien Entonces bienvenida a mis amigos Y quiero decir también, si no me siguen todavía, no olviden seguirme y dar likes a mi video Eso ayuda muchísimo para que más personas puedan conocer sobre Bielorrusia Sobre mi Y bueno, nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!